El movimiento de profesionalización de la Secretaría de Salud de Michoacán amagó con radicalizar acciones a partir de este lunes y el gobierno del estado no esclarece el proceso de profesionalización y paga el adeudo de 29 millones de pesos. Israel Arreola, integrante de dicho movimiento, explicó que de 1.154 personas están como propuesta para ingresar al proceso de profesionalización, pero solamente participaron 800 personas y únicamente 354 cumplieron con los requisitos como lo marca la convocatoria y de estos, la Secretaría de Salud añadió 42 casos presuntamente fantasma. Vamos a escuchar las palabras de Israel Arreola. Precisó que exigirán al gobierno del estado esclarezca los 42 casos fantasma que fueron incluidos en el proceso de profesionalización, además de que se fije la fecha de pago de los 29 millones de pesos por 459 casos pendientes. Adelantó que si la administración sirvanista no cumple con dichas solicitudes, tomarán todas las oficinas pertenecientes a la Secretaría de Salud de Michoacán, así como la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta que les resuelvan sus peticiones.